¡Largaron el premio Sostan Sebi! Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2 La Florelle saca el pescuezo de ventaja sobre el 1 Bonita Jazz. La tercera ubicación lo viene haciendo ahora y va decididamente en busca de los puestos vanguardia. El 3 Sara Rana más abierta viene corriendo el 5 Lufardia. Descontado los primeros metros de la prueba con lucha en la delantera. Domina por dentro el 2 La Florelle, saca pequeña ventaja sobre el 5 Lufardia. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista. El 3 Sara Rana viene corriendo abierta el 11 Seductora True. Más abierta lo viene haciendo el 12 Castia. Pasaron los 400 iniciales en 25-70. Ahora domina las acciones abiertas el 5 Lufardia. Saca el pescuezo de ventaja sobre el 2 La Florelle. Las participantes de la decimotercera carrera vuelcan el codo, hacen el ingreso a la recta final. Último 600 metros de carrera es intensa la lucha por la primera ubicación. Domina abierta el 5 Lufardia, saca pequeña ventaja sobre el 3 Sara Rana. Y el 2 La Florelle que va decididamente en busca la puntera. Viene atropellando abierta en larga carga el 12 Castia. Y abierta va decididamente en busca los puestos vanguardia. El 1 Bonita Jazz, últimos 250 metros de carrera. Varias competidoras de lucha por la primera ubicación. Domina abierta el 1 Bonita Jazz. Logra sacar un cuerpo de ventaja sobre el 12 Castia. Último 50 metros de carrera. Se va a imponer el 1 Bonita Jazz. Estira apreciable ventaja sobre el 12 Castia. Y cruzaron el disco.